A ver qué tal leyendo, a ver si pierdo o algo Eso es, contra el Burdeos, Girondins Vamos, en leyenda, a ver qué tal Siguiente partido, 25 de abril Bueno, todavía queda temporada Y mira que yo puse Que he puesto el final de Del camino Pero no, parece que no, yo creía que ya quedaba Muy, muy poco, o sea, yo creía que ya estábamos Totalmente fuera Pero bueno, recordad que tengo canal de Youtube Seguirme, porque allí tengo un montón de series Sobre todo de Pokémon, que eso no la subo a este canal A ver Desactivar para toda la puta vida No, claro no, desactivar Dios, alguien sabe Cómo lo puedo desactivar para siempre Madre mía Qué diferencia, eh Con el leyenda ya se nota más Ya se va viendo las cosas Madre, qué tiro le he pegado Uh, qué así le ha reviento Qué poco me gusta estar Con esta luz Vaya pelotazo la da La había tocado fácil al portero Así que tampoco me da nada Tampoco me resulta muy difícil Madre mía, qué mal pase Qué mal pase Por Dios Cómo se nota ya Que van más rápido Venga Qué buen pase Oh no, no la tenía que haber levantado Venga Alex Qué mal Se me están enrocando, eh Se me están enrocando estos tíos Tú la dan En el Girondins De verdad Ojo, cuidado, eh Que tú la dan es bueno Venga Picha ¡Meteró a Alex! ¡Eso es! Gol de Alex Sanka Bien, bien, bien Bueno, tampoco me cuesta tanto, eh Por encima de Estrella y algo O sea, de leyenda Porque sinceramente Tampoco me parece muy difícil ¡Ay, qué cagad, primo! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! Esto es Buen pase Bien Voy a subirla con Hunter ¡Wow! Sí, estoy buscando a Hunter descaradamente Se nota, ¿no? ¡Picha! ¡Qué buena! ¡Qué buena asistencia! ¡Por Dios! O sea Muller Me debes una, eh Me debes una Yo soy en Liga Alex Sanka Escúchame Te la he dado clara, eh ¿Cómo la querías? ¿Con musiquita? Me la ha parado el cabrón, eh Ya es más difícil Marcar gol ¿Y tal? ¡Bien! Joder, macho Joder, macho Madre mía Pero por Dios No me dejes jugar a esto Porque me parece demasiado fácil O sea Madre mía Ahí lo tienes Toma Toma Madre mía Cómo la lía ¡Wow! ¡Eh! Tú, primo ¿Dónde vas? Ha sido más listo, eh ¡Eh! ¡Hol! ¡Hol! ¡Qué mano, tío! ¡Qué mano! ¡Hala, hala, hala, hala Me ha hecho penalti Señora, penalti No me la ha picado El Víctor, que hijo de puta, eh Ha ido a por mí desde el principio En serio ¿De verdad piensas que aún hay tiempo? Yo no sé qué dicen Si vamos 3-0, tío 3-0 en Leyenda, tío Es que no Vaya pase de Alex Hunter Alex Hunter Toma ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? De verdad Ponme un WhatsApp o algo Y dime cómo lo quieres Porque creo que no Que no O sea, me doy la vuelta La paso La toco La pongo La muevo Le doy vueltecitas En tu garnata Güerito Güerito Güer puta Eso es ¿Cómo la mueve? Madre mía ¿Cómo se mueven? Madre mía De uno Madre mía El segundo Madre mía Madre mía Uy Si me sale el regate Me quedo solísimo, chaval Pero solo 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 Uy Uy Le iba a meter detrás Con la pucha No, no, no Desperdiciado No He intentado Osear Algo bonito Va afuera ¿Pero qué dices? Ni más No lo ha tocado No lo ha tocado A ver ¿Qué me dices? ¿Qué tengo que hacer? Vale No y medio ¿Sí? Buah Ya ves tú Toma Bien Como lo he suelto antes Gilipollas Me cabrea mucho Las indicaciones Que te intentan dar Cuando son imposibles Que acabas de controlar Puedo hacer así Qué golazo Qué bonito Qué bonito Con la asistencia de Müller Gol de Müller No, no Pasa de Müller Gol de Hunter ¿Cuánto lleva Hunter ya? No, tío Se toca balón I touched the ball I touched the ball I touched the ball Venga, tío ¿Tanto para eso? ¿Para nada? Tu primer entorno Toma Bueno No se ha parado Ni 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 la estaba El portero Yo no sé dónde estaba Estaba de fiesta Por ahí De verdad Buah Corner Yo me seguía yendo Si quieres Yo sigo Madre mía Vaya mía Era de centro Qué serio Tío Es que en serio Me paro otra vez Casi lo meto Primo Jojojo Jojojo ¡Hola! ¿En serio lo he fallado? No puede ser No puede ser He fallado Eso Sigue Sigue Qué golazo Madre mía Madre mía Yo creo que debería Dejar de jugar A esto Tendría que dejar De jugar A esto Es que Me parece que Las violaciones A la máquina Son demasiado fuertes Y esto Es leyenda Ya Madre mía Gracias a todos Gracias a todos El 22-4 Golish Sí La verdad es que han sido Unos golazos Que flipas Pero bueno Así que Vamos a darle Cañita Al mono Ay Está mal Ojo Mi arma Tú sabes Cómo va Ya está Estamos en la final ¿No? Vale Tengo que hacer eso Eh Te has metido En mi güerito Wow ¿Qué hace? Oye Esto es súper complicado Bien Bueno Sí Continuar Yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué tengo que jugar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No me apetecía No me apetecía Jugar esto Ya ve Pero qué cojones ¿Por qué? No me apetecía 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 Madre mía, chico Madre mía He perdido una Este rato Por jugar medalla de tacón Pero si no la he tocado Pues vamos para adelante, ¿no? Me han comentado Ay, Dios Guarito, huesito Cago en la puta A ver A ver, voy a mirar Ok, ya no sé Paris Saint-Germain Copa Semis 1-6 Resultados Pues nada, chicos Lo voy a dejar por aquí Porque es que si no Yo creía que íbamos a tardar menos Ya haré otra entrega cuando vuelva Así que nada, chicos Un abrazo Y gracias por seguirme Y recordad Seguirme en YouTube también Y en Instagram Y en Twitter Buviñonze Tampoco es muy difícil ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!